Y estamos en contacto de nuevo con Alejandra, ya regresada de Capital Federal, de esta feria tan importante, con cosas tan interesantes, que por suerte nos pudo mostrar el viernes pasado. ¿Y qué recogiste allí en la bioferia en Palermo? ¿Cómo estás? Ale, bienvenida. ¿Cómo les va? Espectacular, volviendo. Sin muchas ganas, la verdad. Y la vuelta siempre es dura, sí. Siempre. La vuelta es complicada porque se trabajó mucho, chicos. ¿No saben la cantidad de gente? Más de 40.000 personas había ido dando vueltas por la bioferia. Fue impresionante, pero lo que estuvo mejor fue la cantidad de cosas que encontramos, de productos que por ahí nos dan opciones alternativas a lo que estamos consumiendo todos los días. Fíjense este tipo de vasos, por ejemplo, que es un papel, pero en realidad no tiene nada de plástico porque en general es de polipapel que tiene plástico y que no se puede reciclar. Este es totalmente reciclable y está hecho a base de arroz, pero del descargo, no del arroz que consumimos. Después estuvimos viendo muchos productos naturales que se hacen para nuestro consumo diario. Por ejemplo, esta pasta dental que está hecha toda a base de bicarbonato, de menta, de aceites de coco, aceite de caulín, y están certificados, por supuesto, que eso es lo más interesante de esto. Escúchame, pero además que este certificado es rica la pasta dental. Sí, esta sí. Es muy grande. Yo quiero aclarar. Yo quiero aclarar en este mundo, hay un montón que he probado que la verdad no están buenas, porque tienen un gusto muy fuerte a bicarbonato de sodio. No, porque no tiene olor el bicarbonato, lo que pasa es que es un poco fuerte para el gusto. Esta como tiene menta, aceite de coco y algunas otras cositas más, tiene té también, le da un sabor muy interesante, muy rico y no genera, digamos, esa sensación del bicarbonato. Eso lo usas vos sola igual, ¿no? Es que barbaridad. Lo usas vos sola, Alejandra. No, no lo uso yo sola. No, ¿por qué te digo? Porque el potecito así, en casa, y le meten el cepillo de dientes y... No, porque se usa muy poquitito. Ah, claro, es tan fuerte que es un poquitito. Rinde, no, porque rinde muchísimo, porque además... Yo, sinceramente, de utilizar las pastas tradicionales a utilizar esta, necesito mucha menos cantidad de lavados por día para mantenerla fresca y limpia. Pruébenlo y después me cuentan. Bueno. Bueno, miren, esto es como uno de los chiches que encontré en la bioferia, que es para cuando uno se va de vacaciones, ¿sí? Ah, mirá, un gotero. Ahí adentro, y va regando a medida que necesita. Me va saliendo el... Bueno, ahora no se ven las gotitas, que va subiendo el aire, pero va decantando el agua a medida que la planta necesita. Ah, mirá vos. Ese me lo encontré en el medio de la bioferia. Después había muchos que hacían producción de telas, ¿sí? Encontré unas chicas que hacen a partir de la fibra natural, ¿sí? Que es compostable también y que se hace con la caña, con la caña de azúcar, con los restos. Sí. Increíble. Increíble, pero se hace. Después, esta ropa así, que se hace todo con retazos de telas, de las fábricas de tela, ¿sí? Que también una emprendedora. Por supuesto, estaba lleno de estas bolsas, que son compostables, ¿sí? Fíjense que toda la bioferia estuvo con estas bolsas compostables. Algunos mostradores, que yo cuando lo vi, dije, acero, ¿eso es sustentable? Y me enteré, aprendí un montón también de la bioferia, me enteré que el acero es uno de los materiales más nobles para trabajar, pero además es el material que más fácil se recupera porque tiene valor de mercado, más todavía que el cartón y el papel. Por lo tanto, cuando decidieron armar estos exhibidores, ¿sí? Para mostrar las tarjetitas nada más, pero esta fábrica se dedica a hacer exhibidores de esos que uno ve en cualquier comercio. Sí, sí. Los hace de este material porque después cuando dejan de funcionar o dejan de servir, para el propósito que se hicieron, si no vuelve a la fábrica y queda, por ejemplo, en algún basurero o en la calle, seguramente algún recolector informar lo va a juntar porque esto sí tiene valor de mercado. Entonces, me pareció muy interesante esto de empezar a cambiar la matriz de producción y empezar a mirar los materiales en su ámbito, ¿no? Bueno, buenísimo. A mí me gustó el gotero, me gustó la pasta dental. Bueno, la ropa también. La ropa también. Sí, claro. Acá hay unas barritas que están riquísimas, que no son las barritas de cereales tradicionales, sino que no tienen nada de azúcar, pero están hechas con dátiles. Muy, pero muy ricas, muy saludables, sobre todo para los chicos, porque a veces nos dicen que las barritas de cereales son saludables, pero adentro nos encontramos con cereales ultraprocesados, que en general no son tan saludables. No, exactamente. Entonces, en este caso, está esta opción también que es para celíacos, que están hechas a dátiles y que eso le da el sabor dulce, ¿no? Y empezar a cambiar un poco, digamos, la concepción de lo que estamos comiendo. También había con bambú varias cosas hechas, también con tela de plásticos, sí, había unos emprendedores que arman telas de plástico y hacen billeteras, hacen un poco de todo. Había mucho sobre algodón natural y fibras naturales. E incluso, como hay poca producción de algodón orgánico en la Argentina, había unos chicos que hacían sábanas y acolchados con algodón argentino, ¿sí? Que le cambiaron todo el sistema de procesamiento para no usar líquicos y justamente no tiñen las telas, sino que directamente las dejan al color natural, este color así medio amarillito. No me traje una de esas, hubiera estado interesante, pero no llegué. No llegué a comprarme y a traerme todo lo que había dicho, que la verdad... No, no, no. Contrataste un flete especial, ¿no? ¿Cómo? Con un flete, viniste, no. No, pero aparte tenemos muchísimas de estas notas que vamos a poner en el programa especial de Bioferia y estuvimos trabajando tanto que la verdad pude recorrer bastante poco el labio. Bueno, Ale.